hola chicas como están bienvenidas a otro vídeo muchas gracias por estar aquí un día más conmigo bendiciones para todas espero que se encuentren súper bien mil gracias por darle play a este vídeo como vieron en el título hoy les voy a compartir la decoración de mi cocina si eres nueva el día de hoy te invito a que te suscribas en este canal hay decoraciones manualidades paseos a las tiendas y muchísimas cositas más y a ustedes que están aquí de regreso mil gracias nuevamente por estar aquí chicas pues sin más nada que decir vamos a empezar con la decoración de esta cocina saben que es una cocina sencilla pero que trato de ponerla siempre bien bonita de acuerdo a la temporada ahora vamos a entrar a la temporada de otoño como vieron ya en las compras las poquitas cosas que les compartí es lo que vamos a usar y como si no viste este vídeo pues según vaya poniendo las cositas voy a ir diciendo o voy a ir voy a tratar de decir de dónde es cada cosa primero vamos a poner las cortinas así es que de una vez vámonos a hacer eso chicas y aquí están las cortinas puestas miren qué bonitas y las cortinas ahora como que me dio la bueno le doy la vuelta así para que disimule el tubo de la calefacción por eso en la parte de arriba se mira así de una vez estuve colgando el cuadrito aquí que le estuve compartiendo en el vídeo de manualidades miren qué bonito y el hermoso contraste que hace con las cortinas ahora vamos a continuar con mi esquinita favorita que es la estación del café o el área del café saben que ya no pongo cafetera porque estoy utilizando el café instantáneo le voy a mostrar el café que estoy usando por si alguien le interesa probarlo tengo tres canisters los tengo por aquí chicas voy a utilizar solamente dos con café y azúcar y el otro lo voy a utilizar como una basecita como pueden ver aquí ya la tengo con estas flores hermosas que son de la tienda de michael's estas las compré el año pasado tengo seis de ellas pero aquí solamente estoy colocando tres miren qué bonitas un color beige bien hermoso que me va perfecto a la decoración y esta la voy a estar poniendo en una como un portabela para darle un poquito de altura para que se vea más alto que este cánister estos cánister son de la tienda de home goods por si les interesan entonces voy a utilizar el más grandecito y el más pequeñito con café y azúcar voy a utilizar esta misma bandeja que la tengo aquí ya hace mucho esta es de la tienda de inspire me home decor me gusta porque ahí me cabe todo las flores la voy a elevar en este portabelas seguido del azúcar y el café o les dije que le va a mostrar el café que estaba utilizando instantáneo bien este es el café que estoy utilizando lo pueden encontrar en walmart o lo pueden comprar en línea en la tienda de amazon o en la tienda de walmart online yo lo ordeno en línea en walmart porque sale más barato que en amazon la tapita del otro cánister lo voy a utilizar como decoración ahí parece como una calabacita y luego voy a colocar estas hermosas cucharitas en este vasito tengo estos dos envases el cual son saleros pero lo estuve lavando muy bien y dejándolo secar y puse canela y nuez moscada y este como decoración siempre lo pongo en el área del café seguido vamos a poner esta bandeja de dos niveles que igualmente es la misma que he venido usando si les interesa la pueden encontrar en la tienda de con y que ella ahora la tiene disponible como decoración voy a utilizar esta hermosa ardillita que la pueden encontrar en la tienda de javi y esta calabaza en color marrón que estuve pintando yo misma la estoy reutilizando el año pasado la utilice en color naranja pues este año no le voy a utilizar y en vez de comprar otra pues mejor la pinté ya que tenía la pintura en casa en la parte de abajo estas dos hermosas tazas cotoñales que la pueden encontrar en la tienda de burlington de este lado voy a colocar esta basecita que es de la tienda de burlington y en ella voy a colocar este canister de calabaza el cual puse ahí algunas de las cremas que utilizamos en el café y para el toquecito final este hermoso cuadrito que estuve transformando en el vídeo de manualidades que les compartí este lo vamos a colocar allá aquí dice comienza el día con el café perfecto y así ha quedado mi esquina del café aquí tengo espacio suficiente para hacer las demás cosas y preparar la comida y eso entonces el área del café aquí chiquitita y práctica de este lado con lo que esta bandeja y estos dos portabelas hermosos encima de ellos voy a colocar dos calabacitas en color blanco tienen un poquito de verde y se las dejé así verde para que combinen con las plantas naturales que están ahí en la esquina de la ventana esta vela es de la tienda de family dollar así se ve este ladito y ahora voy a colocar esta corona que fue una manualidad detrás de la llave miren qué bonita así quedó esta esquina vamos a prender la vela de una vez para que se vaya gastando porque quiero el frasco y así ha quedado este lado de la meseta miren está bien bonita todavía tengo espacio para los demás y todo todo y todo ahora vamos con el lado de la estufa vamos a colocar como siempre los cuchillos que siempre tengo aquí a mano los cucharones para cocinar este jarrón o envase es de la tienda de inspiring home decor los aceites que siempre estoy usando mucho uno para las ensaladas y el otro para cualquier cosita de cocinar esta calabaza que fue una manualidad o que yo la pinté estuve poniendo ahí esos sobrecitos que no lo uso muy seguido pero lo tengo ahí y en esta estuve poniendo la sal así se ve esta espinita del lado de la estufa y también coloque esta manualidad que hice en el vídeo de manualidades encima de la estufa voy a colocar esta bandejita la cual va a ser de decoración ahora pero luego la puedo poner en un olla caliente tengo por aquí estas toallas y luego de ollas que lo vamos a colocar fuera de cámara las toallas encima del mueble de microondas puse ese letrerito que es de family dollar le estuve pintando la madera en color brown y este juego para agarrar las ollas encima del microondas como en el counter no tengo así como mucho espacio para poner flores siempre pongo unas florecitas allá en la esquinita del café pero me gusta poner unas o un arreglo bien grande encima de la nevera ya que el techo es alto miren estuve formando este arreglito en este hermoso ginger que son dos de ellos lo voy a utilizar los dos pero miren las flores como me quedaron estas como les dije son de la tienda de at home estas son de de hobby lobby y estas que ven por aquí son unas hermosas espigas que me estuvo mandando mi amiga noemí hice así como una mezcla me gustó como quedó así es que esta la vamos a utilizar encima de la nevera al igual que una bandeja y otra cosita más esta bandeja que es de la tienda de pier one la estuve comprando antes que cerrarán la tienda tiene una apariencia así como vieja su color bronce como con un poquito de negro se le puede ver ahí y el espejo pues ya está un poquito rayado pero como eso no se ve lo vamos a dejar así pero si está bien limpia vamos a colocar el jarrón que ya está listo con las flores como les mostré anteriormente luego vamos a poner el más pequeño de este la tapa del otro la voy a colocar en la parte de atrás y para el toquecito de calabaza voy a utilizar esta que es de la tienda de family color también es una linterna miren que prende una lucecita ya hemos terminado ahora le voy a hacer varias tomas en diferentes ángulos para que puedan ver mejor la decoración ese cable que se mira ahí es el de la luz no le presten atención miren el counter tengo espacio para preparar la comida para cualquier cosita aquí está una toma de la cocina completa se ve muy bonita me gustó bastante los colores que utilicé o que elegí para este otoño 2024 déjame saber cuál fue tu parte favorita y hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que le haya gustado la decoración de mi cocina recuerden que es una cocina sencilla está decorada muy bonita para mi gusto espero que ustedes le haya dado alguna idea si fue así déjenme saber en los comentarios que les pareció cuál fue su área favorita o si le dio alguna idea si es que mil gracias por ver bendiciones y feliz resto del día y 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